29 años, Humboldt, bodas de Granate. Hola, soy el capitán de corbeta Mauricio Fernandini, oficial de la Marina de Guerra del Perú, piloto o instructor de vuelo. Ex alumno del Colegio Alexander von Humboldt, miembro de la promoción 1995 Iron Bingham, que este año cumple su bodas de plata. Para lo cual, quiero que me acompañen a dar una vuelta. ¡Vamos! Bueno, ya nos encontramos establecidos volando una de las aeronaves de la Fuerza Aviación Naval. Y quiero aprovechar este momento para mandar un saludo por el vigésimo noveno aniversario de parte de la promoción Iron Bingham 1995. Saludando al cuerpo directivo, a los profesores, alumnos y exalumnos, a toda la familia cumpleana. Exhortándonos a continuar siempre en la búsqueda de la excelencia académica. Un gran saludo al profesor Jeper Loaiza, la profesora Anita, que la promoción 1995 les ha preparado un pequeño video. Espero les guste. ¡Hola! Nosotros somos la promoción Iron Bingham. Y ya son 25 años desde que dejamos nuestro querido colegio. Son tantos recuerdos y tanta gratitud de haber coincidido con personas tan especiales en esta etapa de formación que nos preparó para salir al mundo. Nosotros empezamos en el pequeño edificio de la calle Arica. Y luego nos pasamos al local nuevo, que al día de hoy tiene una gran infraestructura. Tuvimos la dicha de contar con una persona muy especial, que nos entendía, nos protegía y nos quería mucho como a sus hijos. Tanto como a nosotros a ella, nuestra querida tutora, la profesora Anita Gavina. Es increíble lo rápido que va a pasar en el tiempo. Hoy tenemos ángeles hermosos en el cielo, que vivirán eternamente en nuestros corazones. Nuestro compañero Lester Yupanqui, nuestra profesora Giovanna Rochetti, nuestro querido profesor Chávez, que siempre los tendremos en nuestros corazones. Y así llegaron nuestras bodas de plata. En esta oportunidad nos tocó un año típico. Un año que definitivamente marca en el mundo un antes y un después. Y con mayor razón queremos hacerles llegar este mensaje. Luchan por sus sueños. Establezcan sus metas y no paren hasta conseguirlas. El enfoque y la concentración es muy importante. Marquen la diferencia. Descubran lo que realmente les gusta y háganlo con pasión para que sean los mejores. Digan a sus seres queridos siempre lo mucho que los quieren. Les prometemos que eso hace que nuestro mundo sea mejor. Nunca se den por vencidos. Absolutamente todo es posible. Y que sus valores prevalezcan ante todo. En la vida nos pasan cosas buenas. No tan buenas. Las peores. Pero también nos pasan las mejores cosas. A partir de este momento tienen el mundo a sus pies. Ustedes son capaces de ser lo que ustedes quieran ser. Perseveren y sean consecuentes. Miren que nadie se hizo fuerte sin caer. Es permitido equivocarse. Pero eso sí, siempre y cuando vuelvan a intentar hasta lograrlo. Que absolutamente nada sea un obstáculo para que logren sus objetivos. Hagan las cosas con convicción. Y no se decepcionen a ustedes mismos. Cada meta cumplida pónganse una más alta. Valoren cada maestro que les toca a mí. ¿Saben algo? El tiempo pasa demasiado rápido. Y sobre todo sean felices. Porque unen más feliz cuando hacen lo que más les gusta. Hubo tantos recuerdos en la época del colegio. Yo recuerdo una vez que fuimos a desfilar a la Plaza de la Bandera. Y ganamos. De hecho era un concurso. Ganamos el gallardete. Además fue el primer gallardete que se ganó para el colegio. El desfile. Fue una experiencia muy muy bonita. La reconocida escolta del Colegio Humboldt. Yo, bueno, tuve el honor y placer de pertenecer al Estado Mayor. También estuvieron en Estado Mayor Melisa Mancilla, Caroline Fernández, Tatiana Moreno, Brenda Arce. Épocas muy bonitas, de verdad. Muchos recuerdos de la época del colegio. Mis grandes amigos, los grandes profesores. Feliz aniversario, Colegio Humboldt. Bueno, yo, ¿cómo están? Buenas. Bueno, un recuerdo bonito de la etapa del colegio. Fue cuando representamos el baile de la samba en la concha acústica. Y empezamos a bailar en todo el público. Bueno, fue un grato momento con ustedes. Hasta luego. ¿Cómo olvidar las pichangas que jugábamos saliendo del colegio en Rosara? ¿Se acuerdan? Me acuerdo siempre que cuando usamos el local de Calle Arista, pusimos a por pichanga en Rosara. Y de repente la gente salió y se acostó al colegio de Eduardo Racino. Y siempre el Cojo sacaba pilote discaliente en cada partido. Y entonces pensamos, no, 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 no. Y había resultado que el Cojo, como vivía al lado del colegio de Eduardo Racino, y en la tarde que iban a hacer clases algunos alumnos, botaban la pelota y este padre estaba en el esquino pegando con la pelota, cagan para ir a hacer en su plaza. Me acuerdo que una vez no queríamos entrar a una clase. No recuerdo bien quiénes estábamos. Quizás era Lucho o Manolo, no sé si Yupanqui, que en paz descanse. No me acuerdo quién más, pero éramos como unos cinco por ahí que nos fuimos a esconder a un pozo vacío que estaba ahí por donde estaban construyendo. Y estábamos ahí escondidos y en eso nos empiezan a tirar piedritas y alguien mira y dice, uh, es Loaiza, ya tuvimos que salir nomás, caballero, y nos llevaron ahí castigados a las gradas y nada que hacer. El tiempo pasa demasiado rápido y mi mayor realización. ¡Gracias! 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 Feliz 25 años compañeros, espero que todos estén bien junto a su familia y ojalá pronto podamos vernos. Un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Chao Mati!